... ...Gandia ingresa 304.100 euros con la subasta de los chiringuitos de la Playa North. La Casa Cultura ha acogido la subasta pública de los 10 chiringuitos... ...al que optaban 17 empresarios que han podido seguir la puja paso a paso... ...conociendo las cantidades ofertadas. El chiringuito por el que más se ha pujado ha sido el número 4... ...adjudicado por 40.100 euros... ...y el más barato ha sido el número 10, adjudicado por 18.100 euros. Tal y como estaba previsto se ha llevado a cabo la subasta pública... ...de adjudicación de los chiringuitos de la Playa... ...de forma totalmente transparente a mano alzada... ...en la Casa de Cultura Marqués González de Quirós.